Para participar este 10 de abril en la consulta ciudadana para la revocación de mandato, localiza tu casilla. Ingresa en tu buscador ubicatucasilla.ine.mx Despliega el menú Todas las entidades y selecciona la tuya. Para llenar el menú Sección, revisa tu INE y coloca el número de tu sección. Da clic en Buscar y se desplegará el domicilio sede, donde se atenderán distintas secciones, entre ellas la tuya. Recuerda que las casillas abrirán a partir de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, horario en que podrás ir a participar en este mecanismo de democracia directa. Gracias por ver el video.